Intro Hola, bienvenidos al tutorial número 10 del curso de Bootstrap En este tutorial vamos a realizar nuestra primera práctica Vamos a crear nuestro primer diseño funcional Utilizando Bootstrap A continuación vemos la siguiente página Es la página de Gmail, de Google Donde vemos el siguiente diseño Es un diseño bastante corto, no hay mucho contenido Y es un diseño autorresponsivo Que se adecua a cualquier tipo de resolución de pantalla ¿Y por qué vemos esto? Porque en el siguiente trabajo que vamos a hacer ahora Vamos a crear un diseño similar al que estamos viendo Si bien no va a ser 100% igual Vamos a tratar de que se parezca lo más posible al diseño original que estamos viendo Vamos a utilizar, lo ya visto en muchos tutoriales, el sistema de grillas Y vamos a aplicarlo a este diseño Así que entonces vamos a empezar Pero antes de empezar Recordarles que cuando uno inicia un proyecto de diseño De interface Siempre es importante identificar todos los elementos que vamos a necesitar Y también es de mucha ayuda el utilizar los bocetos o los bosquejos Así que podemos agarrar un lápiz, un papel y poder dibujar ahí todo el diseño De nuestra interfaz, de nuestro diseño Cómo va a estar ubicado los botones, el texto, el contenido, las imágenes Todo eso podemos hacerlo en un papel También podemos utilizar un software de diseño gráfico Donde también podemos hacer de una forma un poco más realista Un diseño general de cómo se vería la interfaz Así que esto es muy importante Ya que esto nos va a ayudar a desarrollar más rápidamente nuestro diseño Yo ya he identificado lo que son los elementos que compone este diseño Y he podido hacer un boceto general, sencillo Donde les voy a mostrar ahora Acá tengo mi boceto, es una imagen Donde he identificado todos los elementos que compone este diseño Entonces vamos a explicar Tenemos como primer bloque, como primer elemento Un contenedor del tipo fluid Es un contenedor, como ya vimos Que ocupa todo el ancho de la página Y además este tiene un color de fondo Dentro de este contenedor vamos a incorporar el logotipo Un link y un botón Tal cual lo vemos acá Tenemos acá el contenedor que ocupa todo el ancho El logo, el link y el botón Siguiendo con el boceto Tenemos después debajo de este otro contenedor Que no tiene un color de fondo Pero que si ocupa todo el ancho Y además tiene una pequeña línea Que también ocupa todo el ancho Y dentro de este vamos a colocar el menú Tenemos después otro contenedor en la parte central Que no ocupa todo el ancho Así que ustedes ya saben que contenedor vamos a usar Dentro de este vamos a colocar tres imágenes Estas tres imágenes van a formar un slideshow Va a ser un carrusel de imágenes Que van a ir pasando una detrás de otra Después de un determinado tiempo Y cada imagen contendrá un texto descriptivo Y un botón Además el slideshow tendrá tres mini botones Donde se van a poder utilizar Para pasar de una imagen a otra De forma manual Debajo de este contenedor Tenemos otro contenedor El cual tendrá el contenido Tiene acá un título En la parte central Tenemos una imagen en forma circular Al lado de la imagen tenemos un texto descriptivo Y de igual forma a este lado derecho También tenemos una imagen circular Y su texto descriptivo Esto se repetirá durante tres filas En la parte de abajo Tenemos en pie de página Un contenedor que ocupa todo el ancho de la página Y que también tiene un color de fondo Y en la última parte En el segundo pie de página Tenemos también un contenedor Donde vamos a colocar Algunos links Y un select box Donde vamos a poder seleccionar un idioma Además de esto He podido identificar Que en los bordes de los contenedores Tiene una sombra Acá en el lado derecho Y también en el lado izquierdo Y de esta manera Es como se compone El diseño general De esta página Que estábamos viendo Entonces con la ayuda De este boceto Nosotros vamos a poder trabajar Un poco más fácil Y rápido Nuestro diseño Así que vamos a arrancar Entonces Vamos a nuestro editor Sublime Text Y ya tengo ya la estructura básica De Bootstrap Para poder empezar a trabajar Ya le puse un título Y acá en el body Vamos a ir colocando Los distintos elementos Según nuestro boceto Así que vamos a arrancar Con nuestro primer contenedor El cual va a contener Lo que es el logo El link Y el botón Y es importante También indicar Que al momento de trabajar Tenemos que utilizar La filosofía De Bootstrap Que era el Mobile First Primero móvil Entonces cuando empecemos A diseñar Vamos a tratar De diseñar primero Desde la parte móvil O sea Vamos a A disminuir La resolución Y vamos a empezar A trabajar Desde la resolución XS Vamos a ver Cómo se ve en el original Y cómo vamos a tratar Nosotros de imitar Lo mismo Utilizando Bootstrap Ahora esto No es 100% obligatorio Si estás realizando Un diseño Que es Que está orientado Exclusivamente Por ejemplo A computadoras De escritorio Que tienen Una resolución Mayor a 1200 píxeles Te puedes Simplemente Abocar A trabajar En pantalla completa Y no así Para dispositivos móviles O viceversa O por ahí Estás diseñando Solamente una página Que se verá En dispositivos móviles Y no en computadoras De escritorio Pues también puedes Basarte solamente En móviles O puedes hacer Todos juntos En este caso El diseño Que estamos haciendo Es válido Para cualquier tipo De resolución Entonces vamos a empezar Voy a ir colocando Acá el código Para ganar tiempo Y les voy explicando Cómo está funcionando Entonces tengo La estructura Voy a colocar Acá mi primer Mi primer bloque O mi primer container El cual contenía Al logotipo Al link Y al botón Como vimos En el boceto Es un contenedor Del tipo Fluid Ya que debe Ocupar Todo el ancho De la página Acá ocupa Todo el ancho Y además Le paso La clase Well El cual pinta De un color El fondo De este contenedor Tenemos Una fila Donde estoy colocando Una columna El cual Ya estoy estableciendo Para todas Las resoluciones XS SM MD Y LG En XS Ocupará 3 En SM Ocupará 3 Y en SM Tendrá un Offset De 1 Esto para que Recorra El logotipo Estos números Y estos valores Se colocan De acuerdo Al diseño O sea Esto puede variar Yo he colocado De esta forma Ya que Estos números Se adecuan Más Al diseño Original Puedes cambiarlos No hay ningún problema Dentro de esta columna Estoy incorporando O llamando A una imagen Que es la imagen Del logotipo De Google Estas imágenes Lo puedes obtener Muy fácil Por ejemplo Si vamos a la página Original Simplemente Dan en Archivo Guardar Como Y la guardan En su computadora Y ahí van a Descargar Todas las imágenes Por ejemplo Yo guardé Acá tengo las imágenes Del slideshow Tengo las imágenes Circulares El logotipo Si es que no pueden Bajarlo Pues de todos modos Este Pequeño proyecto Que estamos haciendo Va a estar disponible Para que lo puedan Descargar De GitHub Y también va a estar Disponible En la página web Así que no se preocupen Que el código Va a estar disponible Juntamente con las imágenes Y todo lo que estemos Usando Para este proyecto Bueno Continuando Estábamos en la imagen Bueno Acá incorporo El logotipo Y además Le agrego La clase IMG Responsive Esto hace que Bootstrap Convierta Esta imagen En responsiva Quiere decir Que la imagen Se va a adecuar De acuerdo A la resolución De la pantalla Esta imagen Es grande Y cuando se vea En dispositivos móviles La imagen Va a reducir Su tamaño Por eso es que Le ponemos Esta clase Tenemos otra columna Aquí El cual Ocupará Un ancho de 4 Pero solamente Será visible En XS Y tiene Un enlace El cual dice Iniciar sesión Y estoy colocando Entre etiquetas De small El cual Hace que El texto Sea más Pequeño Tengo Otra columna El cual También será Visible Solamente En XS El cual Contiene El botón Crear Una cuenta Y tengo Otra columna El cual Solamente Será visible En SM En MD Y en LG Además Está estipulado Ya la cantidad De espacios Que ocuparán Y el offset Respectivo El offset Como vimos Simplemente Recorre Hacia la derecha La columna Y tenemos Dentro de esta columna Tenemos un enlace Que dice Iniciar sesión Y un botón Crear una cuenta Entonces Tenemos Con esto Ya nuestro primer bloque Vamos a guardar Y vamos A probarlo Vamos acá A nuestro localhost Actualizo Y tenemos Ya más o menos La estructura Si lo comparamos Con el original Vemos Que se parece Vamos a seguir Vamos a colocar El siguiente bloque Ok Este bloque Es un poco Más Largo Y aquí Tenemos Otro contenedor Del tipo Fluid El cual También Según nuestro Boceto Ocupaba Todo el ancho Y dentro De este Estoy colocando Un menú Tenemos una columna También con valores Ya preestablecidos El cual Se modifican De acuerdo Al diseño Tenemos acá Ya los menús Tenemos El icono El icono De google Y tenemos Que estamos colocando Entre negritas El texto Gmail Adicionalmente Esto hay un nuevo Componente Que solamente Será visible En XS Este componente Es el navbar De bootstrap El cual Permite crear Un menú Un menú Adaptable A dispositivos Móviles Por ejemplo Si vamos Acá Al original Y lo hacemos Pequeño Vemos Que desaparece El menú anterior Vemos que ahí Está el menú Pero que al hacerlo Más pequeño Desaparece Y se nos crea Un botón Al hacer clic En el botón No sale El mismo menú Pero en forma Vertical Lo que hace Bootstrap Es con navbar Darnos soporte También para esto Esto lo vamos a ver En tutoriales Más posteriores Así que de momento Lo estamos viendo De forma general Este navbar Está extraído De la documentación De bootstrap De uno de los ejemplos Así que ustedes También pueden Entrar ahí Y ver Cómo está constituido Guardamos Y vamos a la página Actualizamos Y acá tenemos Nuestro menú Pero qué pasa Si nosotros Reducimos Como podrán ver Al reducir Se pierde El otro menú Y se nos crea Un menú Parecido Parecido No igual Pero parecido Al de Gmail Hacemos clic ahí Y se nos crea También Un menú Vertical Este solamente Será visible En XS Porque en XS La resolución Es más menor Y no podrá Visualizarse De forma horizontal Si maximizamos Pues se normaliza Eso está Ya establecido Acá en las columnas Sobre cuánto Va a ocupar Por ejemplo Esto ocupará Un ancho de 12 Y en esta parte De arriba Ocupará 12 En SM Tendrá su offset Y sus demás Configuraciones Vamos a colocar El siguiente bloque Según nuestro Boceto Nos queda Colocar el Slideshow En este caso Ya no vamos a utilizar Un container Fluid Porque El fluid Ocupa todo el ancho Vamos a utilizar El container Estándar Ok Acá tenemos ya El contenedor Tenemos Es un contenedor Del tipo Carrusel El cual Crea un slideshow El cual Va a poder Hacer una transición De imágenes En este caso Tres imágenes Que van a ir Rotando Una tras de otra De un determinado tiempo Este ejemplo También es extraído De la documentación De bootstrap Así que pueden verlo ahí Tengo acá Por ejemplo La documentación abierta Si van A javascript A carrusel Ahí van a encontrar El slideshow Tenemos el código Donde tenemos que hacer Algunas configuraciones Agregar las imágenes Y agregar texto Esto también lo vamos a ver Más adelante Así que de momento Solamente lo mencionamos Tenemos acá entonces El slideshow Tenemos las Tres imágenes Extraídas Las tres imágenes Y tenemos Tenemos también Un texto Que describe cada imagen Y tenemos Un botón Vamos a guardar Vamos a probarlo Actualizamos Y tenemos Nuestro slideshow Este slideshow Funciona con Tecnología CSS3 Por lo que Solamente Podrá ser visible En navegadores Que soporten Esta tecnología No es compatible Con internet explorer 8 Ni tampoco Con internet explorer 9 Según indica Acá En su documentación Acá nos indica Que no es compatible Con 8 Ni 9 Pero si Será compatible Con el resto De navegadores Más actuales Así que Tenemos nuestro slideshow Tenemos acá El texto Tenemos un botón Y tenemos Los controles Podemos Presionar acá Y simplemente Desplazar Las imágenes De esta forma Nuestro modelo Se va Apareciendo más Al diseño Original Según nuestro boceto Nos toca crear El siguiente bloque Que es donde Van a ir Las imágenes Y el contenido Así que Nos ubicamos acá Y colocamos El siguiente bloque Ok Acá tenemos ya El otro bloque Donde básicamente Van a estar Las imágenes Circulares Y el texto Tenemos ya El container Las filas Y las columnas Cada columna Y fila Cada columna Está ya Asignado un valor De cuánto Va a ocupar Por ejemplo El primero Ocupa En XS12 Y tendrá Un texto Que dice Te damos la bienvenida Que estará en H2 Y estará centrado Al medio Tenemos de forma Intercalada Lo que es Una imagen circular Y al lado Un texto Imagen circular Y un texto Para todos Así lo hacemos En tres filas Guardamos Vamos a nuestro diseño Actualizamos Y tenemos acá El de resultado Es parecido Sí Muy parecido De esta forma Ya vamos armando Las piezas De nuestro diseño Y ya va tomando Forma Vamos a colocar El siguiente contenido Que es El pie De página Y acá tenemos El pie de página Donde están Los enlaces Y donde Estamos colocando También la imagen De Google Plus Que también será Del tipo Responsive Y que estará Alineado Con la clase PullLeft Alineamos Hacia la izquierda De igual forma Los enlaces Todo estará alineado Hacia la izquierda Guardamos Actualizamos Y tenemos Y tenemos ya Nuestros enlaces Con el icono De Google Plus Se parece Se parece Vamos a crear El otro bloque El último bloque Y acá tenemos El último bloque Es más largo Porque hay una lista Dentro del ListBox Y bueno Tenemos ahí También ya Un contenedor Y acá Estamos utilizando La clase Push Y también Estamos utilizando La clase Pull Esto Como vimos En el anterior tutorial Servía para Poder Intercambiar Dos Columnas Vamos a guardar Y vamos a ver El resultado Actualizamos Y tenemos Acá en la parte Inferior Los enlaces Con letra Más pequeña Y tenemos Para seleccionar Un idioma De esta forma Ya estaría Aunque faltaría Unos detalles Más Vamos a probar Si es responsivo Así que vamos A hacerlo Más pequeño Y vemos Que precisamente Se adapta Perfectamente Si comparamos Vamos a abrir El original En otra ventana Ok Acá lo tenemos A la derecha Tenemos el original Y a la izquierda Tenemos nuestro proyecto Se parece Se parece No es igual Pero se parece Tenemos el menú Tenemos el menú Tenemos el slideshow Se ha hecho Mucho más pequeño Ya que en bootstrap El slideshow Es responsivo Por lo que se va A adecuar A la resolución Así que lo dejamos así Este tipo De slideshow Es diferente Pero lo que más Interesa Es el contenido Si vemos abajo El contenido Está en una sola Columna Vertical Todo alineado Al medio Así que está bien Tenemos la imagen Circular Y el contenido Imagen circular Y el contenido En la parte final Tenemos Los enlaces El icono Y tenemos Que el El Leapbox Tenemos que se pone Encima Encima de los Iconos más pequeños Gracias al uso De pull Y push Con esto Podemos intercambiar Vamos a ir Agrandando un poco Más El original Por ejemplo Ahí Y este otro También Y vemos Que es parecido Se van alineando Y vemos Que el Para seleccionar El idioma Está ahora A la derecha Tal cual Está aquí Vamos subiendo Y también Vamos viendo La imagen De esta forma Tenemos ya Un contenido Responsivo Que se adecua A cualquier Tipo de resolución Así que Hemos cumplido Nos faltaría Crear Lo que es La sombra Que va rodeando Y agregar Algunos estilos Adicionales La ventaja De utilizar Bootstrap Es de que Nos permite Personalizar Los estilos Creando nuestras propias Hojas de estilo La ventaja De utilizar Hojas de estilos En cascada Es de que Podemos Sobreescribir Estos estilos Así que Vamos a agregar Un par De estilos Lo voy a hacer Por razones didácticas Simplemente En el head Pero sería recomendable Que utilicen Un archivo De ccc Externo Así que Acá adentro Vamos a colocar El siguiente código Y acá voy a pegar El siguiente código Básicamente Son Estilos Que voy a ir agregando A los diferentes elementos Algunos estoy agregando Por clase Y otros Por id Y acá En sha Estoy agregando Lo que es El efecto De sombra Utilizando CSS3 Utilizando El webkit Y mos Para el navegador Hermosilla Firefox Y Box Shadow Estableciendo acá Los parámetros De la sombra Y el color Que van a tener estos Si guardamos Vamos A la página Que estábamos haciendo Actualizamos Y ya tenemos La sombra Tenemos la sombra Al costado Y a este costado Además de esto Ya tenemos Un poco mejor alineado Todo el contenido De esta forma Tenemos un diseño Muy muy similar Al original Acá tenemos El original Y acá tenemos El que hicimos Ahora Con boot Strap Así que De esta forma Vamos a Poder practicar Y utilizar Los diferentes Elementos Hasta el momento La clave en sí Del diseño Son los contenedores Y es el sistema De grillas En sí Que ya vimos En anteriores Tutoriales Bueno amigos Este proyecto Estará disponible Como dijimos Para que puedas Descargarlo Lo puedas Analizar Y lo puedas También Replicar Bueno amigos Nos veremos En próximos Tutoriales Gracias por ver el video Gracias.